Duele tanto Que ya no estés aquí Si vieras cuánto me haces faltar Seguro regresarías por mí Yo te llevo Aquí en mi corazón Tengo tanto que contarte Pero es imposible, lo sé Te quedaste tú dormido Que hasta la luna lloró En tus sueños has volado Hacia una estrella, un lugar Mejor Y yo sigo aquí sufriendo Me perturba el dolor Sigo con la esperanza Que un día vuelva a escuchar Tu voz Cuánto me haces falta En un día como hoy Extraño tu risa Ya sin ti Mi mundo será gris Yo te llevo Yo te llevo Pero es imposible Pero es imposible, lo sé Te quedaste tú dormido Te quedaste tú dormido Hacia una estrella Hacia una estrella, un lugar mejor Hacia una estrella, un lugar mejor Y yo sigo aquí sufriendo Me perturba el dolor Me perturba el dolor Sigo con la esperanza Hacia una estrella, un lugar mejor Que un día vuelva a escuchar Tu voz Cuánto me haces falta En un día como hoy Extraño tu risa Ya sin ti Mi mundo será gris Mi luz Increíble En un día como hoy En un día como hoy Si Te